Y otra vez, queridos amigos, nosotros nos encontramos de nuevo en este sábado tan caluroso y calientito porque aquí en el sur de la Florida nosotros no creemos en eso de que winter, why winter, no creemos en eso de que está cayendo nieve que hace frío. Aquí lo que hace es calor y es calor humano y más calor cuando nos encontramos para arreglar el mundo, para discutir y bueno, para que hablemos, hablemos más claro de todas las trastadas que el gobierno y las liebres desquiciadas en combinación están tratando de tirarnos encima. Hablando de trastadas, señores, ¿cuál es la trastada que se trae ahora el hijo ejemplo de los Estados Unidos? El modelo a seguir. Hunter Biden, ¿cuál es la trastada que se trae? Seguramente sus consejeros, le dijeron sus consejeros, la jeringuilla y la patilla, le dijeron que ahora tiene que estar a la ofensiva. Ahora él se ha dedicado a decir que va a demandar, a demandar a Tucker Carlson, a Fox News, a todo el que hable de él. Fíjate que no dijo, no dijo el que hable mal de él, sino hablar de él, porque el hablar de Hunter Biden, no importa lo que tú digas, siempre va a ser mal, porque esa familia es una familia de delincuentes y criminales. Entonces, esos criminales de cuello blanco que para atraparlo tú tienes que sacar el engranaje completo, porque ya lo tienen bien metido. Fíjense lo que está pasando, señores. Ahora él se dedica a decir, por ejemplo, en una de las últimas trastadas, él le tira un brazo por encima a un reportero y le dice al reportero, cuando tú vayas a escribir algo sobre mí, algún reportaje, acuérdate que yo tengo familia. Entonces el reportero tiene que acordarse que Hunter Biden tiene familia, de manera que no saque todo el estiércol, el excremento y la suciedad que no tiene guardada, que la tiene ahí a la orden del público, que se supo, se supo, se tuvo evidencia basado en la computadora, es el ordenador del infierno, como les dicen, que él mismo puso a la disposición, porque como está tan empericado, él no sabe, no detiene ni la cabeza, y la dejó donde esa gente, toda su cabeza y todas las extremidades. Entonces, el reportero tiene que pensar en la familia de Hunter Biden, cuando el mismo Hunter Biden no piensa en su familia, cuando él decide irse a la juerga por ahí, andar en cuero y desdientado y empericado, ¿él pensó en su familia? Cuando él decide que después que su hermano muere, él se va a tirar encima a la viuda de su hermano, no solamente para consolarla, pero sino para consolarla, ¿él pensó en su familia? Cuando él decidió que él se iba a tirar encima a un cuero de la calle, le hace prostituta, con la cual tuvo un muchacho, ¿él pensó en su familia? Entonces, ahora tú me vas a decir a mí que todos nosotros tenemos que pensar en la familia de Hunter Biden, porque no podemos lastimar a su familia, a familia mía y la familia de todos ustedes que están pasando la decaín, gracias a los crímenes de la familia Biden. Oh, ¿qué crímenes? Oh, entonces tú me vas a decir que vender influencias no es crimen. Tú me vas a decir que vender la patria por el fistful of dollars, pero yo digo así fistful of dollars porque suena como más dramático, pero fueron millones de dólares. Díganme ustedes, ¿qué estaba vendiendo Hunter Biden durante la administración de Barack Hussein Obama? Mientras yo, Robinette Biden fue, era el vicepresidente que estaba vendiendo Hunter Biden, que había que pagarle 83 mil dólares al mes, millones de dólares yendo para el bolsillo de este tipo, lo ponen en la junta directiva de una organización de gases y energías renovables, que Burisma. ¿Qué sabía Hunter Biden de este tipo? ¿Qué experiencia tenía Hunter Biden? Oh, la experiencia que tenía es que su apellido era Biden, no que su nombre era cazador, cazador en español, Hunter, tú sabes, Hunter Biden, sino que su apellido era Biden. Porque ustedes saben que Hunter Biden es abogado. Sí, a ver, ¿sabe de dónde se graduó? Yo no sé. Seguro se graduó con honores, como su padre, el mentiroso de Joe Biden, que dijo que se graduó y él estuvo entre los mejores de su clase, entre los mejores de su clase, the top of my class. Y después nos enteramos que en su clase habían 85, tal vez era el número 70, y él estaba en el top of the class. Entonces, Hunter Biden aprendió a ser mentiroso, delincuente, y vivir enganchado de la teta del gobierno, de su papá y de su familia. Entonces, ahora tú me vas a decir que nosotros no tenemos que comer ripiado a Hunter Biden, que nosotros tenemos que excusar todas las vagabunderías de Hunter Biden, porque tenemos que pensar en su familia, porque él tiene un problema de drogas, y tenemos que ser compassionate. Si él tiene un problema de drogas, usted, familia Biden, se lo lleva para su casa. Ustedes los meten en un centro de rehabilitación, pero no es para que entonces tú le des el país para que lo maneje. Aquel tipo que no supo ni siquiera manejar la vida de su único hijo, porque el otro se murió. Según él, Bob Biden se murió en la guerra, porque depende cuando tú hables con él y él te dice que se murió en la guerra, hasta de COVID te dice que se murió. Cuando Bob Biden se murió de un problema, de un cáncer en el cerebro, una cosa de esas, que tanto que él dijo que iba a dedicar, uno de sus puntos de agenda, iba a dedicar a la investigación sobre el cáncer. No, no, no. Iba a curar el cáncer. Eso dijo Joe Biden. Y entonces el problema no es que Joe Biden hable hasta por los dos lados de la boca y por los codos. Es que ustedes le creen. Pero es que ustedes fueron los que lo creyeron. O la gente de Ultratumba, todos ellos que votaron porque Joe Biden ha sido el presidente más, que más se ha votado de la historia de los Estados Unidos. Ha sido más popular hasta que Obama, el negro más inteligente que ha dado este país, según el mismo Hunter Biden. Pero vamos a seguir para adelante. Pero por ahora vamos a ir a una ligera pausa, usted sabe, para limpiar el paladar, como le decimos, si es una degustación de vinos y quesos, cuando usted está tomando vino, tomando vino, tomando vino. Bueno, eventualmente tiene que comerse un quesito para poder limpiar el paladar, para seguir degustando las otras, ¿cómo se dice? Es como que libations que trae la vida. Pero por ahora vamos a una pausa. Y en breve volvemos. Bueno, ya ahora que limpiamos nuestro paladar, no es que vamos a dejar de seguir hablando de la familia Adams, los Hunter Bidens. Los Bidens son la familia Adams de la Casa Blanca. Ustedes saben que hablando de la Casa Blanca, la Casa Blanca la vistieron de colores a sí mismo. Le pusieron, tú sabes que hacen un juego con las luces, le pusieron luces de colores, de millones de colores para visualizar lo que es el arco iris. Claro que el arco iris se lo han robado esta gente para visualizar el arco iris. Porque según Biden, y bueno, Biden y también los republicanos cayeron en ese yun yun. Porque los republicanos, ustedes lo ven así, pero son pendejísimos. Inmediatamente que le dicen, mira, tenemos que estar juntos en eso de defender el matrimonio homosexual. Sí, 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 vamos. ¿Dónde firmo? Para que no digan que yo, para que no digan que tú qué, mi hermano. Entonces, después que ellos vienen con su circo, de que acta para proteger el matrimonio de pareja del mismo lado y de ñapa le quieren tirar a los interraciales, a mí no me vengan con su baila. Mire, mejor ni me hagan hablar, por favor. No me hagan hablar de eso. A mí no me metan en su estiércolero. ¿Está bien? Que las parejas interraciales no son homosexuales. ¿Me entiende? Interracial no es homosexual. O cualquier locura que se les ocurra a ustedes. Porque ustedes están muy equivocados. Aquí, esto fue como el COVID. Una semana, dos semanas para parar el spread. ¿Cómo se dice eso? El reguero. El riegue del COVID. Dos semanas. Después, bueno, tres meses. Después, bueno, vamos hasta diciembre. Después, bueno, en el verano. Después, bueno, dos semanas. Después, jamás. ¿Vale? Con eso de la gente tirándose una con otra, hombre con hombre, mujeres con mujeres, ese era el consenso. Había hombres que les gustaban los hombres y se juntaban con sus hombres. Había mujeres que les gustaban mujeres, a veces son bien feitas ellas, y les gustaban sus mujeres y se juntaban con sus mujeres. Usted no me, usted no interfiere con mi vida y yo no interfiere con la suya. Lo que usted haga después que usted se cierre la puerta de su casa, eso no es problema mío, porque yo no lo estoy mirando. Yo no tengo un ring, ni un ojo mágico para ver con lo que usted está mirando. Y si yo estoy mirando por un hueco, eso es problema mío. Si me molesta, ¿quién me manda a estar mirando? ¿Verdad? Ah, no. Pero entonces ahora sacaron el hueco y me metieron a mí ahí. Entonces ahora yo tengo que verlo todo. Yo tengo que aceptarlo todo. Y no solamente hombre con hombre y mujeres con mujeres. Orgías. El despelote. Dos hombres con una mujer, una mujer con cuatro hombres, tú el mundo junto, aquel con otro. Entonces yo tengo que aceptar todo eso porque es parte de la preferencia sexual de fulano. Y yo me pregunto, ¿a mí qué me importa lo que usted haga con su departamento de interiores? Entonces, a mí no me importa menos que usted quiera meterme en la jugada y hacer que yo sea parte de la audiencia, aplauda y pague. Entonces aquí tenemos un problema. Usted está obligándome a mí a que yo le esté oliendo sus emisiones corporales. Y también usted quiere que yo la disfrute y que también diga que me gustaron. Pero usted está como loco. Y como no puede obligarme a hacerlo, entonces usted está obligando al gobierno a crear medidas para que me obligue. Entonces, aunque yo estuviera ok con tu estilo de vida, me rehúso porque tú ya me estás sacando la piedra. Tú me estás sacando la piedra porque ahora tú quieres obligarme a mí esta vaina. Ah, tú bien quieres decir que el gobierno tiene que poner un pare porque las parejas heterosexuales están haciendo quedar mal paradas a las parejas homosexuales. No, yo no te estoy haciendo quedar a ti mal parado. Lo que estamos haciendo es deja que la naturaleza hable. Dime si dos gallos van a producir pollito. Dime si dos gallinas van a producir más que huevos. Y esos huevos nunca van a llegar a caminar solos. Entonces, tu problema no es conmigo. Tu problema es con la naturaleza. Porque la naturaleza dijo, así como Dios dijo, crearás al hombre, serás hombre y la mujer serás mujer. Y ambos van a crear la descendencia. Eso es todo. Así que a mí no me vengas tú con el cuento que el gobierno me va a obligar a mí a creer que tu preferencia sexual tiene que ser mi norte. Bueno, eso es una capsulita para que ustedes sepan, señores, que no todo lo que ustedes ven en la televisión es equivalente a que ese es el sentir. De todo el que está viendo televisión. Porque usted no ve cómo, usted no ve cuándo el viejito le tira un zapato al televisor y dice, tú, ¿y esta vagabundería? ¿Usted no ve cuándo la gente empieza a cambiar el canal? ¿Por qué esta vagabundería que le quieren meter a uno por boca y nariz? Y esto no es nuevo. Déjeme decirles, señores, que basado en el tiempo que llevan esta gente queriendo empujar, desbaratar nuestros cimientos patriotas americanos, nosotros somos unos guerreros. Ustedes se quieren saber. El otro día estuve hablando con una, el otro día no, eso fue ayer o el jueves. Estuve hablando con una señora en un evento que estuvimos y ella me dice, mi hijo está yendo a la universidad de Nueva York, New York University, estudiando filmación y producción y cosas de esas. Pues mi hijo está bien cementado, ese muchacho está bien criado, macizado, yo siempre estoy ahí encima. Cuando no voy este mes, mando la novia a los amigos para que él sepa que su familia y sus raíces están aquí fundadas. Pero esa señora me dice, su esposo, que tiene 70 años, fue a la universidad, fue un alumno de la universidad de NYU, la universidad de Nueva York, y me dice que era horrible, horrible, todos estos liberales, esas liebres desquiciadas. Y yo me puse a pensar, oh, oh, tú me vas a decir que de hace 70 años atrás todavía se estábamos librando esta batalla contra los demonios. Concho, y los demonios se han estado metiendo, pero no han podido arropar completamente. Somos unos guerreros, nosotros somos unos bárbaros, somos unos matatanes. Entonces yo le pregunto a estas personas que estuvieron, ustedes se acuerdan la época de peace and love, vamos a todo el mundo. Todo el mundo, amados los unos a los otros, o singados los unos a los otros, porque eso es todo lo que se veía en ese. Díganme ustedes de esa revolución que se armó en ese tiempo. Vayan esos milenios que ahora piensan que ellos van a cambiar el mundo, un arete a la vez, un cabello azul a la vez, una degradación a la vez, van a cambiar el mundo. Que hablen con aquellos que eran jóvenes en aquel tiempo del peace and love. A ver, ¿dónde quedaron esa gente? ¿Cuántos de ellos quedan con dientes? ¿O qué vida llevaron ellos y cómo están el día de hoy si es que están vivos? Para que ustedes vean, ningún tipo de depravación de una sociedad llega a ninguna parte, mi hermano. No llega a ninguna parte, porque al final usted puede fietar, 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 fietar. Eventualmente usted quiere tranquilidad en su casa. Pero después que usted fietió y fietió y vivió la vida loca, carajo, y noche de copa y noche del fume y todo el mundo que entre, entre quien sea. Después, cuando usted da la vuelta, ya usted no tiene casa. Ya usted no tiene casa donde ir. Es muy bueno irse a acueriar por ahí. Después venir a decir, me da culpa, perdóname, déjame entrar. No, mi hermano. Pero bueno, señores, vamos a hablar un poquito de nuestras agencias del gobierno. Esas agencias que cuando uno las veía en la televisión, uno decía, wow, pero qué honor ser parte. Nosotros tenemos un consenso de que, claro, nosotros apoyamos a la policía, nosotros support al blues, al men and women in uniform, todo eso, men and women. Men in uniform. Ok, like men in black. Ok, tú me vas a decir que ahora men and women in black. Van a cambiar la película para incluir a las mujeres. No, men, no. Bueno, el FBI, señores, el CIA, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo sé qué es lo que está pasando. Y todo eso que está pasando lo empezamos, al menos yo lo empecé a descubrir con el comi de mierda, comi, James Comey. ¿Se acuerdan de James Comey? Todo el lío que se armó y entonces que ustedes decían, pero vean acá, tú eres el jefe de la FBI y qué es esto? Tú estás accionando contra un presidente cuando le estaba poniendo cascadillas a Donald Trump. Pero bueno, ahora tenemos a Christopher Wray, que es el cabecilla de la FBI. Ustedes se acuerdan todavía, ya no se habla mucho de eso, pero eso lo tienen calentando por ahí. Ustedes se acuerdan del episodio del 6 de enero y se acuerdan de todo lo que nos acusaron a nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Señores, hubo una, como un careo en el cual van al congreso a dar, yo no sé, yo no sé, nada más es un circo, porque van al congreso, te hacen preguntas, te agarran en la mentira, tú estás bajo juramento, y al final no pasa nada, no pasa nada. No pasa, miren lo que le pasó a Hillary Clinton, la agarraron en la mentira, pero infragante, y pasó algo. Entonces, eso nos pasa a la gente, a los republicanos, trompistas, a eso sí, le dicen, ah, pero tú te sacaste un diente, sí, no, pero tú me dijiste, tú te hiciste un rucanal, sí, pero me tuvieron que sacar diente para hacer el rucanal, ah, tú mentiste, tú mentiste, bajo juramento al congreso, métalo preso y voten la llave. Bueno, so, le preguntan a Christopher Ray en el congreso, si habían agentes infiltrados del FBI vestido como maga durante el evento del 6 de enero, sí o no. La respuesta tiene que ser no, si el FBI no está tratando de, tratando de, de, de tenderle una trampa al presidente de los Estados Unidos y por ende a nosotros. Ah, no, Christopher Ray, porque Christopher Ray ahí no puede decir ni que sí, ni que no sabe, porque si él no sabe, él no sirve para ese puesto, lo hemos dicho. Y si él dice que sí, entonces ellos son el cáncer de este país. Ellos son el cáncer, la traición, la traición para tumbar un gobierno, el FBI. Sin embargo, aquí estamos con esta investigación, viene y investigación va y tenemos el enemigo dentro de la casa. Hablando de enemigo dentro de la casa, hay un comediante que, no sé, yo sé que es europeo porque tiene un acento medio extraño, no perfecto como yo, un perfecto inglés, no. Y entonces él dice que la diferencia entre los Estados Unidos y todo el resto del mundo es que cuando los Estados Unidos va a hacer algo, lo hacen grande. Por ejemplo, si los Estados, el resto del mundo dice, oh sí, estúpido. Si los Estados Unidos va a ser estúpidos, eligen a un presidente. Se van todo el camino. That's right. La representación de la estupidez es el presidente de los Estados Unidos, Hunter Biden. Bueno, podría ser. Yo, Robinette Biden. ¿Por qué, señores? Oh, yo tengo que dar la explicación. Lo que está a la vista necesita anteojos. A ver, lo que está a la vista necesita anteojos. Bueno, el tipo no sabe ni siquiera si estamos en una recesión. Entonces, el tipo o es estúpido o es sin aire. O sea, ¿es un viejo senil o es un viejo estúpido? ¿Es viejo? ¿Cuál de los dos? Y hablando de viejo, se fajó con unos reporteros y dicen, pero qué tanto que ustedes insisten en mi edad. Yo soy un hombre joven, viril. Pregúntele allí. Bueno, no dijo todo eso, pero se encabronó por eso. Lo mismo la Nancy Pelosi, la ex vocera de la casa, que le preguntan por el portero, venga acá, Nancy, y tú, entonces los dos años que te faltan, ¿tú te vas a quedar ahí o tú te vas a retirar? ¿Qué va a pasar ahora que ya tú no eres la vocera y tú no tienes el martillo? ¿Tú sabes qué ella dijo? Sí, ¿qué tipo de pregunta es eso? ¿Qué? ¿Por qué le tiene que preguntar? Yo sé que le dio, eso le dio por el pelado. Bueno, le digo, ¿pero qué tipo de pregunta es eso? ¿Por qué tú no tienes? Tú sabes que ella habla así como que los dienticos se les salen, entonces como que no mueve el rato de la boca, una vaina loquísima. Pero ella tiene que irse para su casa porque ella tiene que entender que su esposo no le está pegando los cuernos. No, no, no. Es que su esposo le están pegando el martillo. Bueno, entonces, además, ese tipo que se metió a la casa con el martillo dijo que su papá era el esclavo sexual de Paul Pelosi. El papá. Entonces, él vino, tú sabes, a seguir el negocio familiar. Ya. Ahora, señores, hablando en esto y todo con el FBI, ustedes saben que están, se está hablando, bueno, no se está hablando, ya se hizo, se declasificaron los récords del asesinato de Kennedy. Y ustedes dirán, pero, ¿qué es esto? Señores, yo, al tiempo que yo empecé a ver, a desconfiar, no de, de los Estados Unidos en sí, sino de las personas que son elegidas y que se arropan con la bandera de los Estados Unidos para entonces robar, pero al robo no le ponen nombre de robo, al asesinato no le ponen el nombre de asesinato, sino le dan otra nomenclatura para que usted no se asuste enseguida. Usted se va a ir gradualmente como un cuentagotas, se va a ir asustando a medida que se da cuenta de los demonios que tenemos nosotros en nuestro gobierno. No hay forma de hacer buen gobierno cuando usted tiene una barça de ladrones alrededor. Y si todos esos ladrones se van confabulando uno con otro porque ya se van necesitando de tal forma que si tú le quitas un hilo a la sábana se deshilacha todo completamente. Pero aquí, según se dice, el FBI, claro, Christopher Ray va a decir, yo no tengo nada que ver con eso, no fui yo, claro, nunca fuiste tú, ni el de anterior, ni el otro. Y ya al tiempo cuando van a buscar un responsable, ese responsable tiene como 104 años, ni siquiera puede masticar. Entonces dicen, ah, bueno, vaya, va a dejarlo así. Exacto. Entonces parece que tanto el CIA, la CIA como el FBI metieron mano en el asesinato de Kennedy. O sea, Kennedy fue un inside job. ¿Quién mató a Kennedy? La misma gente que estaba alrededor de él. Ah, el gobierno. A ver, entonces, ¿qué está pasando? se dice que el hijo de Kennedy Junior se planeó ese accidente en el helicóptero, aunque se fueron la esposa, la hermana, bueno, se fueron porque innocent by standard, casualties, tú sabes, gajes del oficio, estaban ahí y se fueron. pero se dice que los Clinton y ese engranaje tiene mucho que ver en ese accidente porque aparentemente ese era el candidato perfecto para el partido demócrata, para candidato a la presidencia y solamente de oír el nombre Kennedy, eso podría haber sido devastador para los Clinton. Piensen en eso y no dejen que eso le quita el sueño solamente de día. Señores, vamos a ir a una ligera pausa para luego, como les digo, les digo, vamos a limpiar el paladar. Esto es una degustación de vinos y quesos, vamos a degustar, pero ahora tenemos que limpiar un poco el paladar con la pausa para venir y hablar sobre inmigración, señores. Y hay que hablarlo bajito, así como hace Joe Biden. Yo soy el que voy a destruir esto. Sí, eso fue lo que él quiso decir. Vamos a hablar sobre el título 42 y qué significa eso para usted y para mí. En breve volvemos. Bueno, aquí volvemos de nuevo, señores. Ya. Limpio el paladar, pero les recuerdo, señores, que ustedes pueden mandar sus comentarios por este chat aquí debajo, manden su comentario, manden sus preguntas y voy a tratar de responderles. Si no les respondo el día de hoy, les responderé más tarde y a medida, no se preocupe, trataremos de ir a todas esas preguntas e inquietudes y si podemos resolverlas de un cantazo, se resuelve. Pero si no, usted sabe que eso después cuesta. Bueno, señores, miren, ¿qué es el título 42? Ustedes han oído Title 42, Title 42. Bueno, en cápsula que se pueda entender, memorizar y tragar con agua, eso, este, esta medida fue implementada por nuestro queridísimo presidente, Donald J. Trump, durante su administración, lo cual aguantó ese desastre que tenemos en la frontera sur. El título 42 decía, perfecto, usted va a aplicar por asilo, usted viene para los Estados Unidos porque usted está huyendo de algo de su casa, a propósito, saltó como tres o cuatro casas para llegar a esta, pero no pidió protección ninguna de las otras, entonces, bueno, también no hay problema, no hay ningún problema, quédese allá en México, usted está en México, quiere entrar para acá para pedir asilo, perfecto, deme su papelito, el asilo suyo está en la línea, tan pronto como le toque su número, nosotros le dejamos saber y usted lo vamos a venir a buscar para que pase. Quédate en México esperando tu resultado para tu entrevista de asilo, miedo creíble, miedo razonable, cualquier miedo que tú tengas, no te preocupes, te quedas en México. ¿Qué pasó entonces? El negocio, negociazo de los coyotes, se fue yendo a pique, porque entonces la gente decía, ah no, para quedarme en México, mejor yo no gasto mi cuarto y no emprendo para ir para los Estados Unidos si no están dejando entrar a nadie. Esa medida del título 42, cuando entró Biden, dijo, no, eso hay que quitarla, hay que quitarla, porque aquí tiene que entrar todo el mundo, aquí estamos con los brazos abiertos y las piernas cerradas esperando los autodos de ustedes. Después, la misma gente de al lado de él se dio cuenta que esta vaina no hay quien la aguante, implementaron calladitamente la misma medida que tenía el presidente anterior, son las ideas y las acciones del presidente Donald Trump son y fueron buenas, por eso tuvieron que seguirlas implementando, pero sea como sea, el desastre que hay en esa frontera, sí, desastre señores, porque ustedes no me van a llamar a mí a decirme que esto es compasión, eso no es ninguna compasión, eso es un desastre y usted va a culpar a alguien, culpe a los presidentes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, sin Somoza, ahora con Somoza, Nicaragua, México, Honduras y hasta, hasta rusos vienen entrando por ahí, haitianos, dominicanos, ahora me entero que había unos cuantos dominicanos, dominicanos son fiesteros y vainas, pero ellos, a ellos no les gusta mucho tirarse así a la brava, mejor se tiran por Puerto Rico en un bote, pero están apareciendo dominicanos porque van a decir, pero espérate, si aquí en la República Dominicana quieren venir a decirme que uno tiene que dejar entrar a todos los haitianos porque eso es lo que hay, bueno pues yo me voy para los Estados Unidos, vamos a entrarle también, eso lo está implementando el Partido Demócrata y una barça de pro haitianos porque no es cuestión de que, volvemos ahora, pero no es cuestión de que sean pro haitianos o no, la cuestión es esa, usted no puede venir desde aquí a obligar a fulano a que deje entrar un grupo de fulano así a la franca como si nada, ¿dónde están los recursos? A ver, entonces los Estados Unidos con la administración, bueno, los Estados Unidos de Biden, porque estos no son mis Estados Unidos, estos son los Estados Unidos de Biden y su grupo de liebres desquiciadas, no protegen tus fronteras, pero entonces quieren mandar 100 billones de dólares para proteger la frontera de Ucrania, de Ucrania para que los rusos no se metan en Ucrania, pregunte ¿qué idioma hablan en Ucrania? ¿qué idioma hablan? ¿ucraniano o russiano? Entonces, ellos son blancos y se entienden, ¿por qué yo tengo que salir? Y fíjate, sacando los recursos de aquí, pero como un vómito todo se está yendo para allá, para Ucrania, entre armamento, entre dinero, billetes, todo tipo, de ayuda, lo que pida el enano ese, ese se le da y se le está dando porque alguien le debe algo o se le está dando porque se está lavando ese dinero de alguna forma porque no se sabe a dónde va tampoco. Aquí sí saben dónde tú tienes que dar cuenta de los 300, 400 dólares que tal vez te pagaron por sell. Tú sí tienes que dar cuenta de eso y te tiraron, te tiran el IRS ¿dónde están los 400 pesos? ¿Qué hiciste con los 600 pesos? Ajá, pero 100 billones de dólares que mandan para Ucrania, no se sabe, no se sabe si ese dinero llega a manos del marchante de la muerte para comprar armas para poder acabar con americanos. así de simple es como estamos. Por esa frontera está entrando lo que sea. No Mayra, pero hay gente buena. Tú me vas a discutir a mí. Yo trabajo en esto y tú me vas a decir no, que hay gente buena y cómo tú vas a saber cuáles son las uvas buenas y cuáles son las uvas que vienen ya inyectadas. Tú te la vas a comer todita, esto es una ruleta rusa o tú vas a botarla toda porque no hay cómo, no hay cómo depurar y como tú tienes que asegurar, tú tienes que asegurar, fíjate en tu casa, si tú compras una, si tú compras una bolsa de papas en tu casa y una cuanta de las papas están envenenadas, ¿qué tú haces? Tú solamente le cortas la parte que está negra a la papa y después la hierve y se la da contentamente a tu familia o tú dices, bueno, yo mejor boto todas estas papas y empiezo de nuevo porque tú no quieres correr riesgo de enfermar a tu familia porque tú trataste de meter ahí, pero es que todas son papas y las papas son suaves cuando tú las ablandas y son tan buenas cuando le pones mantequilla, vamos a comernos, no, tú no harías eso, ponte a pensar en lo siguiente, si tú estás cocinando arroz y de repente se cae un vaso, el vaso riega todo tipo de partículas de vidrio por todas partes, el arroz estaba destapado, tú corres el riesgo porque este arroz, ¿quién sabe? si todo este arroz es bueno, tal vez tiene dos o tres partículas de vidrio pero las partículas de vidrio vienen mezcladas en el arroz, tú te comes el arroz, tú le das el arroz a tu familia, no, porque tú piensas en la seguridad de tu familia, tú entonces botas el arroz, botas hasta la cazuela y empiezas de nuevo, de eso se trata señores, ciérrenme la puerta y vamos a ver depurando quién entra y quién sale, eso es compasión para tus nacionales, pero señores, como el tiempo apremia, el tiempo es oro, hemos llegado, hemos, hemos llegado, hay que hablar con propiedad, no se coman las S sin las sílabas, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, de manera que señores, los espero y recuerden, mándenme sus comentarios, sus preguntas en que referencia a esto que hemos hablado y ya les estaremos contestando, de manera que hasta la próxima. Música ¡Gracias! ¡Gracias!